Después de muchos años de lucha, al fin los vecinos de estas comunidades tienen buenas noticias con respecto al camino. Ya están realizando trabajos de mejoras en los 3.2 kilómetros que comprende desde General Viejo, pasando por Miraflores y llegando a Rivas. El Consejo Nacional de Vialidad se encuentra invirtiendo en la zona unos 100 millones de colones. Actualmente se están haciendo las obras de conformación. Hace ya bastantes días se inició los arreglos de este camino entre acá el sector de Miraflores y General Rivas. Es un proyecto del CONAVI, hace que aproximadamente 3 o 4 meses arrancó. Ustedes ven como ya está prácticamente conformada la vía y lo que falta en ese momento es echarle un perfilado, que ya en este mes viene el perfilado que le va a echar el CONAVI. La intención es asfaltar la vía. Y posteriormente el compromiso que tiene el señor ministro de transporte con nosotros es echarle asfalto. Ya una vez que la planta de asfalto esté funcionando, que aparentemente es poco lo que falta, una tubería que se dañó, que está con problemas, entonces nos prometieron que en los primeros toneladas de asfalto que van a salir allá van a ser colocadas en este camino. Así es que tenemos la esperanza de que pronto este camino esté reparado. Las asociaciones de desarrollo lucharon para que se concretara. Más o menos 25 años de estar luchando con este arreglo del camino. Cuando se asfaltó el trayecto entre Peñablanca y General, este trecho estaba también contemplado en ese entonces y quedó paralizado desde ese momento. Y desde eso hemos estado luchando con las asociaciones de desarrollo, con medio mundo. Ahora que yo llegué a la municipalidad pues fue una meta que me fijé y por dicha tuve el espaldo de todos los compañeros regidores municipales y el señor alcalde. Y empezamos a luchar y además los diputados de la región también. Empezamos a luchar y a ir a San José junto con las asociaciones y hasta que logramos que una partida que había por ahí, que se había dejado días atrás, años atrás, la lograron activar y entonces se dio por licitación y contrato este pedacito de camino. Los vecinos esperan que el proyecto se concluya satisfactoriamente. En el momento son 93 millones la inversión que hay, pero con el perfilado que se va a hacer hubo que hacer una modificación presupuestaria y en este momento no manejo el número pero debe subir alrededor de unos 30 millones más porque el perfilado que van a echar no estaba contemplado hoy. Y en este momento ya parece que ya está aprobada la modificación presupuestaria por parte del CONAVE para ampliar la licitación a la empresa. Con esta vía asfaltada esperan que no se presenten más problemas.